Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí de otro lado como todos los días acompañándonos. Hoy quiero un aplauso especial porque nos vamos a dedicar el programa a nosotros mismos. ¡Bravo! ¡Bravo! A nosotros mismos, a todo el equipo del piso, a todo el equipo del control, a todo el equipo de la productora, a todo el canal. Pues somos muchos. Porque somos un montón y nos ha tocado un año muchachos, como a todos, como a vos en casa. Durísimo, durísimo este año. Nos han dado para que tengamos, para que guardemos, para que repartamos. Necky tuvo un año arriba, arriba, arriba. Yo me estoy enterando de todo esto, usted me tiene que avisar antes de invitarme a permanecer acá, que todo esto viene pasando. Todas balas que picaron cerca y balas que entraron. Así que obviamente a nuestro amigo y amado Lío, que estamos contigo, amigo hermoso, es una semana importante, así que estamos con él. Y a todos, a todos los cámaras, al canal, a Toni, a todos nos han hecho un aguante. Yo estuve un mes sin venir. Bueno, estamos, pero estamos acá. Y a vos, obviamente por estar ahí de otro lado, pero la verdad que somos un equipo hermoso. Y algo muy importante, acá las cucarachas rusas, que nunca se hunden, que nunca se hunden. No se contagian con nada. Un aplauso para darlas. Te quiero, para mí, chicas. Chicos, a estas dos, yo te voy a contar a vos que estás en casa, le hemos mandado bolsas con escupitajos de COVID. Y no las hemos logrado contagiar, es una sangre distinta. No nos quieren ni arriba ni abajo a nosotros, no nos quieren punto com. Mientras estén acá en el medio, estamos todos tranquilos. Pero no, gracias, y a todo el canal, y nosotros, porque somos un grupo hermoso. Así que nos lo dedicamos hoy. Bienvenido al Tucu. ¿Eh? Que se está desayunando con este equipo. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Necesitamos unos cuerdos. Sí, necesitamos. Era muy necesario una persona cuerda en este equipo. Y aparte, el tucumano es un tipo fuerte, un tipo deportista, nos va a aguantar, ¿no? Sí, sí. Nosotros pedimos un chequeo general antes de... Ni a poco que él vaya alargando, porque algo tendrá. Sí, sí, sí. Lo bueno es que acá no hay psicotécnico. No, menos mal, no, psiquiátricamente no lo probamos. Pero bueno, gracias, y a vos por hacernos el aguante en este año tan complicado y tan complejo que seguimos atravesando. Así que estamos juntos en esto. Bueno, vamos a ir con May, porque vamos a relajar un poco. Ayer May estuvo comida coreana. Hoy vamos a hacer con terapias orientales. ¡No! ¡Ay, qué! Eso necesito, por Dios. Yo, un día, si a mí me dicen pedir tres deseos... Eso. ...es que todo el tiempo haya alguien acariciándome lo pego. ¿Sabés que a mí no me gusta que me toquen las patas? ¿Por qué? ¿Pero tenés trauma? Pero pará, ¿só de los que van a la playa con zapatillas o usá o jotan? Te da impresión los piecitos. A mí, igual digamos que el tucu tiene algunos talks particulares. ¿Qué? ¿Algunos? Tengo algunos kilomitos. Podemos hacer un programa entero hablando de los talks. Mirá, vamos a hablar de los talks y vamos a ponerlo acá, el tucu, como ejemplo. Es un tipo que junta tornillos en la calle. No puedo usar botones, ¿no? No, me da nascos los botones. No, me da nascos los botones. No vamos a charlar de eso, mientras nos pasamos conociendo. Podemos hablar de talk en esta semana, porque tenemos acá... ¡Upi! Pero es hermoso, es un negro lindo. Pero que te hagan masajes en los pies, aunque no le guste el tucu, la verdad. Y la auriculoterapia. ¿Eh? No es lo que estás pensando. Yo la conozco, pero es distinta. Yo no sabía que era una ciencia. Ay, con razón me decía, querida doctora. Escuchame una cosa. Vamos a... Y la reflexología, que es una cosa muy hermosa. Así que vamos a estar con Ana María y con nuestra May, para que nos cuente un poco dónde vive y cuándo va a venir acá a casa. Para conocer a Ana. ¿Cómo va, May? Hola, Maju. Me quedé con lo que dijiste recién de auriculoterapia. ¿Cómo dijiste? ¿Auriculoterapia es? Sí, puede ser, no sé. Ah, sí, muy bien. Y te cuento que también se puede decir reflexología de la oreja. También podemos decir así, si no podemos llamarlo de la otra forma. Y nos relajamos un poco. No nos metamos en problemas. La idea es cuidarnos, es mimarnos un poco, como decían ustedes. Ayudar. Y cuidarnos. Y para eso tenemos reflexología, tenemos reflexología de los pies, de la oreja también. Y les cuento que se tratan de terapias complementarias del Japón. Estas terapias complementarias es una especie de medicina preventiva de la cual Ana María es una experta y nos va a contar todos los detalles. Acá tenemos un mapa de los pies para que veamos todos los puntos que se pueden tratar y cómo tratarlos. Y le vamos a preguntar a ella, principalmente, primero, ¿cómo te das cuenta que una persona tiene una afección a través de los pies? Ana María. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, Ana. Primero que nada, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias, gracias por recibirnos. Lo que, por favor, con respecto a la pregunta de cómo nos damos cuenta, porque estas son terapias sonales que cuando empezamos con el ritmo de la digitopresión profunda en los pies, entonces, sentimos, vamos sintiendo esos micro reflejos como están bloqueados o inflamados o poca circulación. Entonces, la estimulación profunda de la reflexología podal, en este caso, hace que uno, en un orden perfecto de la técnica, va tocando todos los sistemas. Tenemos más de 720.000 conexiones en el cuerpo y a través de los distintos mapas corporales, nosotros podemos dar un prediagnóstico, inclusive en la columna, ¿sí? Ana, te podemos ir mostrando mientras hablamos con Ana María, porque tenemos una modelo que va a disfrutar de la reflexología que va a hacer Ana María. Ana María, mientras vemos cómo trabajás, yo quería saber si cuando haces esos masajes que se ven tan placenteros, si duele, porque al ir profundo y al llegar a distintas partes del cuerpo a través de la reflexología, ¿duele? Sí, por supuesto, sí. En general, el sistema nervioso central le duele a todo el mundo, porque todas las personas se estresan, ¿sí? Pero si vos tenés alguna dolencia en particular, digestiva, renal, cardíaca, y esos puntos te van a molestar, ¿sí? Es un dolor que se soporta porque uno va haciendo, digamos, una presión acorde al umbral de dolor del paciente, ¿sí? Claro, lo vas midiendo ahí. El dolor va a ser, exacto, hay personas que no soportan, como escuché recién, que les toquen los pies porque le da cosquilla o algo. Sí, cosita, le da cosita. Pero estos masajes, digamos, que son muy precisos y, bueno, por sobre todas las cosas, eleva el sistema inmunológico el poder mejorar la energía y mejorar la circulación. Entonces, como medicina preventiva, tenemos que tener flexibilización del cuerpo a través de todos estos puntos que estamos estimulando, ¿sí? Claro, perfecto. Ana, ahí yo veo que estás con una chica, con una paciente. Vos nos podés ir... Unos piecitos. Unos piecilios. ¿Nos podés ir explicando, Ana? Sí, vamos a hacer la primer... La primer parte rápida, que dura muy poquito, sería la relajación. Que es, primero... Como para ir aflojando a... Higienizar los pies del paciente. No hay que ser sucio, eso hay que decir. A veces, si uno se va, que le toquen los quesos. Claro, es verdad. Pasate un espadón, ¿no? O sea, la idea es poder... No podés ir después a hacer los 10K. O sea, es que en Japón las personas te... En Japón las personas te lavan los pies, te sentás en un lugarcito donde hay una lluviecita de... Claro, de agua. De consagres minerales. Ahora, Ana, ¿dónde hay... Y hay unas esencias. Claro. ¿Dónde lo aprendiste, Ana? ¿En tu familia alguien lo hacía? ¿Lo aprendí en...? No, nadie lo hacía. Yo soy de una familia de arquitectos, de hecho, yo también soy arquitecta. Ah, mira. Mi mamá, que era la japonesa, digamos, era diseñadora. Y bueno, en un momento yo me fui a vivir a Japón para conocer familia y para trabajar también. Y bueno, y ahí conocí esta técnica y cambié de profesión. Y te enamoraste. Soy maestra internacional de terapias. Me encanta, me encanta porque podés ayudar de una forma muy sencilla. Y bueno, los japoneses, si bien han recibido estas terapias porque son más jóvenes... Disculpame, Ana, ¿cuánto dura un masaje de reflexología y cada cuánto hay que hacérselo? Mira, te lo podés hacer todos los días si querés, pero cuando haces un tratamiento venís al principio una vez por semana y después, en la medida que vos vayas estando equilibrada, podés venir, digamos, cada 15 días. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Media hora? Sí, el masaje dura media hora, pero también puede llegar a 40 minutos, sí, depende de la persona. Ahora estoy haciendo una relajación donde estoy moviendo la articulación de la cadera y la columna vertebral. Ahora, Ana, ¿cuáles son las afecciones más comunes que te llegan ahí al consultorio, al guarda donde atendés? Porque digo, más allá de la terapia preventiva, probablemente se ve mucha gente con diferentes afecciones o dolores o molestias. Cervicales. ¿Y cuáles son las más comunes? Sí, sí, la mayoría, mira, las personas mayores vienen con artrosis o algún tipo de dolor característico de esa edad. Claro. Pero los jóvenes vienen estresados, sobre todo las personas que están en sistemas con muchos dolores cervicales. Claro. Con neuralgia del trigémino. ¿Y por ejemplo? Y algunos vienen con trastornos digestivos, otros asmáticos. Y por ejemplo, llevándolo a la... O sea, puedes tratar 160 dolencias. Claro. Y en la cotidiana, ¿no? Como tratando de buscar algo que también sea como un recurso para cada uno. ¿Viste? Así como sabemos que cuando te duele la cabeza, a veces te podés ayudar apretando acá como entre el pulgar y el índice. Sí, sí, sí. ¿Están los puntos que te ayuden, tipo, no sé, para decirte, para el dolor de cabeza o para algunos de estos dolores cotidianos? Están los puntos, la triología de la calma, la triología de la calma es apretar el hígado 3. Sí, ¿qué es lo que estás haciendo? Es un punto de acupuntura. Es lo que estás haciendo ahora. El estómago 36. Toma. Debajo de la rodilla. Y G4, que es en la mano. Ajá. Este es para el dolor de cabeza. Genial. Acercarle la mano. Ahí está. Ahí. Ese es el que decía. Es el que decía yo. Ese. Claro. Y en los pies hay como dos o tres puntitos que nos puedas enseñar. Claro. Sí, inclusive vos podés, para el caso de bruxismo, Ah, eso tengo yo. Yo también. Perdón, le está doliendo al paciente. Ay, mi amor. Entonces, se masajea esa zona. Esta zona que es el maxilar, ¿sí? Ajá. Pero el bruxismo viene del sistema nervioso central también. O sea que la punta de los deditos es como que la tenemos que apretar de esta forma, como si fuera una tenaza, ¿sí? Ah, me gusta eso. Hay, en nuestra página hay un montón de ejercicios de automasaje, ¿sí? Eso te iba a preguntar. ¿Podemos aprender, más allá de ir a tu consultorio y que hagas un masaje profundo en los pies, ¿podemos hacerlo nosotros cotidianamente en casa? Ana, yo mientras vos estás... Claro, estás dando los... Estar explotando y soy la conductora. Para mí tendría que ser al revés. Claro. Y fíjame que te diga más. Ana, yo estoy acá con Tato, que es una mina re nerviosa. Qué bruxa que tiene jaqueca. Todo lo que... ¿Viste las 160 dolencias? Las tiene ella. En vez de las 50 sombras de gris, las tiene 160 dolencias de Tato. Ay, no me enfoquen de este costado que estoy en panza. Se me levantó la cuca y estoy en panza. Escuchá, Ana, mostrame cómo es el bruxismo. Es abajo de la uña... ¿Te limpias las patas? Sí, siempre. Abajo de la uña, paralelo, ahí en la uña. Claro, donde la base. Y el dedo lo pones como una espada. Presionás fuerte y te va a doler, ¿sí? Hacéle doler. Hacéle doler. Vos sabés que si me hacen un pie, después me tenés que hacer el otro. Yo lo que quiero saber es si realmente la dolen. Si realmente podemos aprender a hacerlo nosotros y hacerlo en casa de una forma que nos solucione las dolencias. Por lo menos las básicas, como decía Carlita. Sí, sí, sí. Algún punto que te quita. Yo pensaba que no se podía uno aprender en su casa, pero este año de pandemia que estoy dando cursos online, muchas mujeres, la mayoría mujeres, también hay hombres, ¿no? Pero la mayoría de mujeres está estudiando y bueno, y lo hace en forma... Sí, pero digamos que también tenemos alumnos varones, pero son menos. Claro. Yo te la voy a mandar a Tato porque... ¿Cómo te sentís, Tati? Bien. Está muy maravillosa, pero ahora necesito el otro pie. ¿Qué es la vidia que me provoca? Porque viste que cuando te hacen un pie necesitas el otro para que quede pared. Ahora vamos a hacer el otro pie que es distinto. Nosotros empezamos por el pie del corazón, ¿sí? Y ahora seguimos con el pie del hígado. No cuentes si tenía olor o no. No, es re limpia. Hacé el aceite, tirate un... Así como una oliguita de dedos. Toma. Un chequeo. Ahí está, le puse bien ahí. Sí, la verdad que no estaba bien. Igual vos todavía no te tendrías que conozcar nada. Magu, ¿sabés qué? Estoy perfecta. Sí, no, yo ya tuve. Ahora, May. Magu. Sí. Te cuento un datito de color para ver solo si Neki la reconoció. Ana María, porque compartieron el mismo secundario. ¿En serio? En el liceo 4. Gente que busca gente. ¿Dónde está? No era compañera tuya, pero yo estaba en Nacional, bachiller. Calen, liceo 4. Genial. Claro, liceo 4. Yo iba al liceo 4, que era el normal 1, porque como estudiaba danzas en el Colón, tenía que ir a la tarde, al secundario, y entonces iba allí, sobre la avenida Córdoba y Ayacucho. Qué maravilloso. Bueno, Ana, un placer doble. Con mi hermana. Ah, Lucía, mirá. Un placer doble conocerte. El mundo es un pañuelo. Lucía era compañera de mi hermana. Mirá. Genial. Es chiquito el mundo. Muy chiquito. Ana, gracias por invitarnos y dejarnos conocer un poco ese mundo hermoso. Gracias a tu paciente ahí que se puso de modelo. Así que gracias. Te vamos a ir a visitar todos, Ana. Ahoro. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, May. Qué lindo. La calma y la paz que tiene. Qué hermosa. Qué chile. Es una siesta tucumana. Dejar toda la arquitectura, todo divino. Divino divino. Bueno, vamos a ir con una nota muy, muy, muy hermosa. Subí el volumen de la tele en casa porque vamos a conocer a Román, que es un niñito muy especial. Es un niño sabio para mí. Ahí estamos conociendo a Román. Ese es Román. Vamos a escucharlo. Si el amor se apaga, con amor se vende, la ternura no se compra ni se vende. La, 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 la. La ternura no se compra ni se vende. Ay, es hermoso, amor, 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 amor. Es hermoso. ¿Vos sabés qué? Román es una cosa muy hermosa. A los siete años su abuelo estaba enfermo y él le cantaba para alegrarlo, para distraerlo, ¿no? Cuando Román pierde lamentablemente a su abuelo, él pide ir a los geriátricos a cantarles a los abuelos. Obviamente este video es de cuando se podía. No, porque si ella empieza, no, ¿cómo le haces ella? No, Román está muy bien cuidado. Ahí lo vemos a Román, que empezó a ir a los geriátricos a cantarle a otros adultos mayores. Y ahora que él no puede ir, hace videos y se los manda. Ay, qué. No, me muere. No, no, por él, ¿viste? Son esas almas sabias, ¿viste? Así que vamos a ver. Totalmente. No sé si Román está con Cari, con su mamá, que también. Ahí está. Hola, chicos. Ah, bueno, estás en la silla gamer. Ah, mirá vos. Esa sonrisa. Hola, Román. Hola, Cari. Hola. Hola, Maju. ¿Cómo andan? Qué placer. Román, contame, por favor, cuáles son las canciones que más éxitos tienen con los abuelos en los geriátricos. ¿Cuál es la más aplaudida? Y, por ejemplo, la verdad, creo que es, por ejemplo, una, yo a veces canto los geriátricos canciones que los abuelos puedan recordar más o menos de sus épocas y creo que algunas de más aplaudidas hasta el momento han sido por una cabeza, a mi manera, y unos tangos más. Hermoso. ¿Y quién se las enseñó? ¿Quién te las enseñó, Román? No, porque con el tiempo yo estuve buscando a ver cuál más o menos es, cuál género de música me gusta. Y, bueno, a mí me gustan todos los géneros, pero me siento un poquito más atraído por el tango y el folclore. Quiero que vengas a mi casa para... Te amo. Quiero que sepan que habla mucho mejor que cualquiera de nosotros. Sí, sí, sí. Habla con sujetos. Mejor que nosotros juntos. ¿Qué? Mejor que cualquiera de nosotros, todos juntos. Habla mejor con sujetos, verbos, predicados, impecables como habla. Queremos decirte que además de ir a los geriátricos vas a tener que venir a conducir, Román. Te conseguimos laburo. Es verdad, cuando yo sea grande. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Cari, contame que, digo, cuando esto surge, ¿quién era tu abuelo? Tu abuelo no, ¿tu papá, Cari? Mi papá. Sí, mi papá. Yo cuidaba a mi papá y él para entretenerlo le cantaba. Canciones de la tele, de las películas. Bueno, un día mi papá decía, llévalo, aprende el canto, llévalo y bueno, lo llevamos. Y cuando él falleció, me dice, mami, ¿yo no le puedo cantar a otros abuelos? Lo amo. Y digo, como poderse puede. Entonces empezamos a buscar geriátricos, que no fue fácil. Claro. Pero bueno, tuvimos suerte que, bueno, le abrió la puerta a uno y ahí se fue haciendo una cadena. Y bueno, y ahora que estamos en cuarentena, son videítos y los mismos abuelos le mandan audio agradeciéndoles el video. Ah, ¿y él lo manda en un video o lo hace como por Zoom? ¿Cómo lo está haciendo así? No, no, le manda videos a los dueños de los geriátricos y ellos se los pasan en la pantalla. Y después los abuelos le mandan audio a Román, agradeciéndole. Es más, hay algunos que le dicen, gracias Román por venir, pero en realidad lo vieron en una pantalla. Es que cantar, cantar para la gente mayor. Yo es que tengo una madre de 88 años que se la pasa cantando todo el tiempo. Y además es una conexión muy importante. Claro, y los hace muy, muy felices ir a esos temas, a esas canciones que los hacen recordar distintas épocas de su vida, ¿no? Por eso... Y activar la memoria también de ellos al cantar la letra. Por eso es muy lindo que vos elijas canciones, temas que ellos hayan disfrutado y que hayan vivido, claro. Y que les traigan recuerdos, ¿no? Claro, vos sabés qué nos pasó, que había una abuelita que no hablaba con nadie, solo lo justo y lo necesario. Sí, no, quiero, no quiero. Y Román se le acercó y se puso a cantar con él. Lo tengo el video. Y nosotros nos enteramos después porque vimos que los dueños le empezaron a sacar fotos, a firmarla. Porque ya no hablaba con nadie. Román, ¿qué dicen tus compañeros del colegio? Y a veces no me dicen mucho, a veces por ahí capaz que me felicitan, pero mucho no me dicen, la verdad. ¿Y las ceños? Y las ceños me re felicitan, me abrazan. Román, ¿cuál es tu cantante favorito, tu banda favorita? ¿Como quién te gustaría ser cuando seas grande? La verdad, por ahora, no tengo un cantante favorito, que digamos. Ok. Sé que estoy aferrado a algunos cantantes, pero todavía no. Todavía no, está bien. Bueno, ya tenés tiempo, así que tranquilo. Tienes 10 años. Claro, tenés mucho tiempo. Escuchame, Román y Cari, yo tengo una comunicación con Ángel, que Ángel es un fan tuyo. ¿Te están tocando el timbre, Carina? No, no, fue el Bluetooth del equipo. No atiendas sin preguntar quién es, Cariña, por Dios. No, no. Escuchame, Cari y Ángel. Bien, Román, tenemos a Ángel, que es uno de los adultos mayores, uno de los abuelos que vos le has ido a cantar y que le encanta escucharte. A ver si podemos hablar con Ángel. Hola, Ángel. Ay, mira. Mira, ¿lo conocés, Román? Sí. Hola. ¿Qué? ¿Cómo no me voy a conocer, Román? Sí. Me tenés que venir a tirar de las orejas de vuelta. Ángel, ¿sabés qué? Estamos acá, porque Ángel es no vidente, así que estamos acá viendo también a Román. No solo lo estamos conociendo y hablando con él, sino que también lo estamos viendo. Y vos lo has escuchado varias veces a Román. ¿Qué tal canta? Decínos la verdad. No, señora. Porque canta con el corazón. Es lo que es hermoso. Escuchame, Ángel. ¿Vos tenés nietos? No. Ah, bueno. O sea que tenés uno ahí, un postizo. Claro. Tengo uno postizo. Se llama Román, no digan nada. No le vamos a contar a nadie. Vos quedás de tranquilo, Ángel. A ver, ¿yo puedo abusar de este momento? ¿Y qué te parece, Ángel? Si le pedimos un pedacito de una canción a Román. ¿Te dan ganas, Román? Perdón que no te lo pregunté antes. Un pedacito como para que Ángel te escuche. Sí, dale. Dale, mi amor. Ángel, acordate que después de la canción vos me dijiste que ibas a tocar el Rafa. ¿Lo escuchaste, Ángel? ¿Que le prometiste tocar qué, Román? El Rafa. ¿Lo escuchaste? Ay, se tildó. Ay, no me hagas que se... Ay, se nos tildó. Se nos tildó la conexión con Ángel. Espérame, Román, que... Ahí salen, eh. Ah, ¿nos seguís escuchando? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Román, todo tuyo, un pedacito especial para Ángel. Bueno, ahora Ángel, para vos tengo una nueva canción. A ver. Esta va para vos, Ángel. Agarra el micrófono. Y toda la producción. Agarra el micrófono. A ver. Vamos. Vamos. Solitario combina la vigila La gente se pone a volvular Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Te hace llorar Ay, tan herra y la preciosa y orgullosa Lo permite, la quiere consolar Pasan, anunciando, surreal, magasar O se camina, los pires y derramar ¡Bravo! La vigila Tiene pena y dolor La vigila No conoce el amor Ahorita que la ofrecia La llora es orgullosa No permite, la quiere consolar Que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan muchachos llorando por él ¡Bravo! 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 ¡Qué belleza! ¡Bien! ¡Qué voz potente que tiene ese muchacho! ¡Bien! ¡Qué voz! ¡Pero qué caño diría, ¿no? ¡Qué caño! Escuchame, Ángel Esperá porque ahora ¡Qué voz ahora! ¿Viste qué hermoso canta? ¡Qué lindo! ¡Qué suerte que tenés! Ángel, escúchame, vamos a darle ahora a nosotros una sorpresa a Román, porque hay un saludo especial para Román. A ver, vamos a escuchar. Manju, te saludo a vos y a todo tu equipo. Un placer ser profesora de Román Holguín, que es un chiquilín de 10 años que quiere cantar cada vez mejor para poder transmitir emociones. Maravilloso. Yo formo parte de una cooperativa artística con quienes vamos a hacer un videoclip para los hogares para adultos mayores. Lo sumamos a Román Holguín como voz cantante. Les digo, los directores de estos hogares, esta es una actividad que hacemos sin fines de lucro. No duden en llamar. 11-45-36-38-13. Les mando un abrazo. Vamos Román, que vas a hacer un videoclip para que todos los abuelos y todos los adultos mayores te puedan conocer. ¡Chino lindo! Ya, ahora te la puedo creer. Mirá, te comprometemos a Merita, a tu maestra, a vos y a tu mamá, y también a Ángel, que es nuestro testigo, que cuando ese video esté, lo queremos presentar acá. ¿Dale? Primicia, ¿eh? Bueno, dale. Dale, me encantó. Bueno, Ángel, gracias. Gracias por la comunicación. Un placer conocerte, Ángel. No, por favor. Un beso enorme. Sepa que siempre tiene la puerta abierta acá en la casona. Verasatil. Y como para... Verasa, grande verasa. Cari, Román, gracias. Gracias por... Grande... No, Maku, gracias a vos. ¿Puedo hacer los últimos saludos? Sí, obvio. Bueno, un saludo a todos mis amigos, a mis abuelos que están en el cielo, y también a Lío, que le quiero mandar un mensaje, que no baje los brazos, que luche. Si yo luché cuando era chiquita, cuando tenía que nacer, más la va a luchar a él que ahora que está grande. Y además, a Nicolás de la Casona. Un aplauso. Un genio en geriátrico, que va a topar con hacer su puerta con los abuelitos. Mi amor. Qué linda. Sos muy, muy hermoso. A mi amigo Héctor. Y a tu amigo Héctor. Román, sos muy hermoso. Cari, qué trabajito de madre te has mandado. Muy hermoso. Bueno, Maku, gracias. Le mando un beso a todos y le vamos a pasar este pedacito a Lío para que se ponga contento. Les mandamos un beso a Lán. Dale, gracias. Gracias. Un beso. Chau. Chau. Qué lindo. Qué lindo. Mi amorcito. Vamos a ir con nuestro compa Mati Lanzi, porque con todo esto de la pandemia que no hemos quedado en casa, uno ha reinventado no solo el oficio, el trabajo, todo, sino que también la casa. En cada agujerito que uno pasa o ve un balcón, una terracita, un lugarcito chiquitito, hemos puesto una parrilla. Total. Ah, la, la. Viste que ha sido como el boom de las parrillas. Así como ha sido. Había que morfar algo que tanto no engorde, Nela. Por lo menos así podés comer una carne magra. Y no ensuciar en tu casa. Porque todo lo que sea, no ensuciar cacerolas, será de ese. Qué placer. Porque los hombres ayudaron mucho, pero quedaban así, montones de cacerolas. Sí, claro, de quilombete. Y además también es como un plan de decir, bueno, no se puede salir, no podemos hacer nada. Ah, un fueguito. Hacete un fueguito. Hacete un fueguito. Así que las hay, eléctricas, a gas, a leña, a carbón. Leña para el carbón. Así que vamos ahí con Mati Lanzi. Qué estúpido. Qué sistema. Lo tenía en el olvido ese tema. Sí, claro. Tengo que volver a terapia ahora en este momento. Para hablar todo lo que no resolví en ese momento. Leña para el carbón. Así que vamos, leña para el carbón. Y vamos a ver, Mati, contanos dónde estás y con quién estás. Se viene el verano y la gente lo que quiere es mandar todo a la parrilla. Por eso es que estamos aquí para meterle asado, verduras, lo que a uno más le guste lo puede meter. Y vimos a Federico que tiene todo, todos los tipos. Pero que vos dijiste, a gas, a carbón, eléctrica, tiene delantales, cepillo, atizadores. Así que vamos a preguntarle un poquito acá de todo lo que tiene Federico. Y también para todos los espacios, ¿no? Balcón, patio, jardín. Federico, contanos, acá estamos viendo una especie de parrilla clásica pero que está buenísima. Contanos un poquito. Sí, esta parrilla es una parrilla que viene con tapa. Viene con mesada. Se hace el fuego acá, se pasa con la palita el fuego dentro de la parrilla. ¿Para principiantes está bien esto? Acá se ha asado cualquiera. Claro. Esto es para cualquiera. Acá es muy fácil. Acá para mantener caliente. La parrilla sube y baja. ¡Re linda! Muy completa. Ahí arriba... Dice que en muchos lugares, ahí arriba se hacen como los vegetales, ¿viste? Y escúchame... Claro, para hacer los vegetales o mantener caliente la carne. Claro. Fede, este año, ¿vos sentís que hubo una diferencia en ventas, en parrillas, que el año pasado? Y sí, 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 sí. Hugo se estuvo vendiendo más, justamente por lo que decían, o sea, la gente está en la casa, al cuete, y tiene que equipar el balcón, equipar la terraza, el patio, y están comprando bastante parrillas, por suerte. Es un rubro bastante beneficiado. Acá vamos a ver una más, Hugo, eléctrica, y otra a gas, pero vamos primero por la de gas. Ay, esa tengo yo. Esta es de gas, por ejemplo. ¿Esa tenés? ¿En serio? Pero es más grande. Estas funcionan muy bien. Esta está muy buena. Están buenísimas. Hemos comido. Hay más grandes también de estas. Claro, yo tengo como si fuera el doble. La clave de las parrillas a gas... Sí, a ver, ¿cuál es? La clave de las parrillas a gas es este. ¿Ves? O sea, la parrilla es en ángulo, la grasa cae de acá a acá, y de acá a acá, no te cae grasa sobre el fuego, no hace humo y los vecinos no te putean, no sé qué. Claro. ¿Cómo? Perdón. ¿La conectás con una garrafa esta? Claro, es que es muy importante porque... Claro, ahí, por ejemplo. Si vos ponés esa en tu balcón, yo la tenía en mi balcón, al no hacer humo nadie se entera, porque si no vos comes asado y el humo le llega a todos los pisos. Y aparte te tocan el timbre, al grito de... Sí, te caen con el grito de... Al grito de la un chori. Pone un vacío en el ascensor, ¿viste? Claro, claro. Sí, acendísima esa. Y acá hornalla tiene. Y ahí tiene hornallita, y sí, con esta haces mucho menos humo que si haces un bife a la plancha, o sea, normalmente si haces un bife se entera hasta el del octavo piso que si te curras por acá. Y hamburguesas menos, sobre todo las compradas. Claro, es verdad. Y ahora, Fede, esa es a gas. ¿Tenés alguna eléctrica? Uy, mirá, esa me encanta. Acá hay una eléctrica más ideal para balcón. Mirá, balcón pequeño, mirá cómo te entra. Claro, esta es chiquitita, está muy buena, tiene 50 centímetros de diámetro. Es muy cómoda. La mía, la que compró mi hijo, era así, chiquitita. Claro, es buenísima. De 50 centímetros no ocupa lugar, la ponés en un rinconcito. Claro, no necesitas nada, la limpias en dos patadas. Y con ruedita, me vuelvo loco. Exactamente. Rango de precios. Pero es chiquita, después las de gas son más grandes. Sí, pero no se asado que no quieren. Esta, por ejemplo, está alrededor de 60 mil pesos. Claro, perfecto. ¿Y hay cuotas o algo, Fede? La de las que vimos antes está alrededor de 90 mil. Sí, eso se puede hacer en 12 cuotas al mismo precio. Perfecto. Fede, y bueno, nosotros somos... Las de carbón, por ejemplo, más o menos están en 50. Claro, eso te iba a preguntar. Porque viste que hay gente que le gusta el carbón o la leña, que está todo bien con lo eléctrico, está todo bien con la gas, pero el asado, el asado, el asado. Es la primera que veíamos. Y de esas, ¿hay más chiquitas? ¿Hay la carbón? ¿Que sea con carbón o con leña que sean más chiquitas? ¿Hay la carbón más chiquitas? Esa, por ejemplo, hay una redondita ahí adelante. Esta está hermosa. Mirá el diseño de esta. No, y además esas sirven para fogones también. Está hecha con... Claro, divina. Así es la que... Por ejemplo, viene ahí, se hace el fuego ahí afuera, ponés el carbón acá adentro, viene con la mesadita. Esta es bien sencillita, pero es muy fuerte. Es una muy buena parrilla. Claro, es genial. Es genial. Esto, por ejemplo, es una parrilla de más o menos 35.000 pesos. Claro. Y accesorios y esos también llevan. Claro, tenés así. Mirá, más joven, acá tenés atizador, pala y cepillo. Ah, guantá. Me gusta. ¿Qué tipo de parrilla te saca el mejor asado? Leña para el carbón. Es una cuestión de gusto de cada uno. La de leña, ¿no? El sabor que le da la leña también te parece con la carrera. A los vecinos. Una aposta. Una aposta. Ay, mirá qué lindo. O sea, igual el gas está muy bueno, y más teniendo en cuenta que lo podés usar en un balcón, no molestás a los vecinos. A veces es la única alternativa también. Ahora, contanos accesorios interesantes. Por ejemplo, para hacer pescado, ¿cómo nos recomendás hacerlo? ¿Tenés algún adminículo para meter el pescado adentro o va directo a la parrilla? Acá está, mirá, el ideal, Carla. Para hacer pescado tenés así. ¡Qué bonito eso! Esto se abre así. Ponés el pescado ahí adentro, lo cerrás. ¡Qué rico! Y da vuelta el pescado. Ahora, cuando la gente va a comprarte... Se apoya en la parrilla, perdón. No, no. Cúlva Metucú. Claro, a la parrilla. A la parrilla. Sí, sí, se apoya en la parrilla. Lo que suele pasar con el pescado, si no sos muy ducho, por lo general, se pega o se rompe. Entonces, ahí se mantiene... Ahí con las escamas se la recontrabanca. Ahora, cuando la gente va a comprarte una parrilla, ¿te pide también consejo de asador? Porque dicen, bueno, si me vende parrilla, tiene que ser medio pillo, tiene que tener algún secreto, alguna cosita. En Tucumán lo que hacemos, por lo menos en mi familia, es le ponemos un diario arriba. ¿Al pescado o a todo? No, a todo. Claro, sí. Un diario arriba y sale como ninja. ¿Por qué? ¿O cartón? No te puedo decir. ¿Pero por qué? Es muy secreto, tenés que ir a Tucumán. Es para drogarse. La tinta. La tinta. No te puedo contar. Si no estoy en Tucumán, no lo puedo contar. Algunos le ponen papel de aluminio. ¿No se puede incendiar? Claro. Claro. No se incendia. Chicos, nunca pasamos por una obra que también los cubren con cartones. Es para que el calor se mantenga. Haga convección. Claro. Mi marido al pollo le pone arriba, ¿viste? La fuente del horno. No sé por qué nunca invitaste. Así. Claro. Vos tampoco. Pero yo no mando asado. Chicas, por favor, trapitos al sol les pido que no. Antes de fin de año hacemos un asado en mi casa. Bueno, ¿te piden consejos también para al momento de hacer el asado o simplemente compran la parra y se van? Sí, sí, sí. Preguntan cómo se hace el fuego, cómo armar el fuego. ¿Y pero tenés, tenés algún secreto, alguna cosa así que puedas tirar? Más que nada, ¿también piden mucho consejo? No hay mucho. O sea, usar buen carbón, intentar usar poco papel. ¿Por qué poco papel? Porque te hace mucho humo, mucha chica, mucha porquería, que huele en el aire. Y ensucia. Y molestás a los vecinos, o sea... Claro, claro. No usar alcohol, por ejemplo. ¿Y con qué te ayudás? No apagar el fuego con agua. ¿Y con qué te ayudás para encender el carbón? Poco para apagar el fuego con agua. Muy poquitito papel, tres pelotitas de papel de diario, madera, carbón y ya está. No más que eso. Prende enseguida. Y si no agarrás con el secador de pelo, prende al toque. Sí. Con el secador de pelo bien abajo. Y si no el secador de pelo, o el abanico... Hay que poner el ejito del secador de pelo porque se te brita. ¿Esta parrilla gigante que estamos viendo? Sí, verdad. ¿Cuánto sale, por ejemplo? Esas parrillas así grandes, más o menos, están alrededor de 100.000 pesos. Hay de 120. Hay parrillas gigantes, alrededor de 250. Hay de todo. Lo que pidas. Qué linda, una buena parrilla. Y ahí estoy viendo también, que lo tengo, que mi amiga Costita me regaló, que es la famosa parrigaz, que es la que va directamente al fuego, en la cocina, que es buenísima. Maravillosa. Y el asado y las verduras y todo salen genial. No lo conozco. En la mesita donde estaban las bandejitas. La famosa parrigaz, que es alucinante. Sí, pero eso es para mantener caliente, en realidad. Ahí se pone el carbón y llevas a la mesa y mantenés caliente. Ah, pensé que lo redondo era una parrigaz. No veo cuatro en un cubo. Sí, sé lo que decís, pero igual parrigaz no tenemos. Pero sí, lo que tiene el parrigaz es que te va a hacer humo. Claro, es verdad. Te va a hacer humo como si hicieras un churrasco. Olvídate. Fede, gracias. Un placer. Me dio hambre, para variar. Qué raro. Me dio una salida. Te dio un casco en la fe. Sorprendiste. Esta producción nos quiere joder porque nos hace dar hambre siempre. Todo el tiempo. Fede, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas. Que vendas muchas parrillas. No, por favor, gracias a ustedes. Vale. Gracias, gracias, Mati. Gracias. No robes, Mati, que queda feo. Gracias. Bueno, vamos a ir a una... Se realizó acá y allá porque la novia, Agustina, está en Rosario y el novio está en Estados Unidos. Se llama... ¿Cómo se llama él? Scott. Scott. No, si yo se llama Roberto. Dios mío. Román. No, y con Scott. Él en Estados Unidos y ella acá porque ella no se pudieron encontrar con esto de la pandemia. Como los pasamientos a distancia de antes. Claro. Claro, antes era por poder. ¿Te acordás? Claro. Los pasamientos por poder. Vamos a ver cómo se casaban Scott y Agustina y después prepara el arroz. Mira. ¿Te tomas a Scott y Joseph Harmon para ser tu maravilloso maravilloso? Sí, lo hago. Lo absolutamente lo hago. Scott. Lo hago. Cada día por más de 270 días estoy siempre agradecido a ti y a cuánto difícil has estado trabajando para nos llevarlo juntos. Me dieron razones para creer en la felicidad. Me dieron lo que es verdadero amor y eso es por eso intentaré pasar el resto de mi vida giving myself a la tasca de hacerse feliz y tener una familia maravilloso. Te amo con todo mi corazón. Tú eres mi todo. Te amo, baby. Tú eres mi todo. Agustina Cintia Vidal y Scott Joseph Harmon legalmente maravilloso. Ahora, besos de un beso y su esposa y su esposa ¡Qué lejos! Me dieron ganas de casarme. Me dan ganas de llorar. Pero no tanto tampoco. Yo no sé si es la menopausia o qué pero tengo una gana de llorar. Hola, Agus. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola. Hola, Agus. Qué placer. Agustina, qué historia... Primero, primero, gracias. Gracias por compartir ese momento tan especial con nosotros. ¿Y qué es lo que impidió o cómo fue que Scott quedó allá y vos acá en Rosario? Bueno, yo viví durante un año en Estados Unidos y yo fui a hacer un intercambio cultural. Ahí nos conocimos. Yo me vine a Argentina porque mi año terminaba y, bueno, legalmente me tenía que volver. y él vino en enero a buscarme y me propuso casamiento y me dijo que él dejaba todo y que se venía a Argentina conmigo porque él sabía que yo quería vivir acá, que para mí era importante quedarme en Argentina. Y así que vino, preparamos todo y él volvió a terminar la mudanza, básicamente. Lo único que tenía que hacer es preparar sus cosas y venirse y él tenía pasaje el 22 de marzo. ¡Ay, qué mala leche! Menos suerte que los Kennedy. Y el 18 de marzo nos cerraron la frontera. Claro. Ahí, al toque, claro. Y ahora, ¿cómo fue? Porque es la primera vez que se realiza o se valió un matrimonio así. Tuvieron que hacer muchos trámites, sobre todo él allá. ¿Cómo fue ese tema? Él se encargó de todo. ¿En Galia? ¿Cómo fue? No, no. Yo me encargué de todo. Él es hombre. Él le cuesta... Él es hombre brutal. ¡Te felicito! Claro, es lo mejor que te hicieron. Todo bien, todo bien, es de otro país, de avanzada, todo, el dólar carísimo, pero es como todos. Son iguales de todos lados, no puedes, no puedes. Te amo. Y escuchame, Cari, ¿qué tuviste que hacer para acá? ¿Qué de pelota? ¿Qué ley los casó? ¿Los casó la justicia de allá, la de acá? ¿Es una unión? ¿Nos casó la justicia? No, 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 es una unión legal. Nos casó la justicia de allá y de hecho ya tenemos la certificación de matrimonio, a ningún lado dice de qué forma fue celebrado, o sea, no dice que fue online ni nada, es de la misma manera que se haría si estuviésemos de manera presencial. Claro. Salgo por el tema de las firmas, porque vos firmaste algo acá y él firmó algo allá, ¿cómo fue eso? No, la firma es virtual. Claro, por la computadora. Se valía virtualmente. Ahora, Agustina, la firma es virtual. te van con esto de la organización totalmente y se nota, vos le pusiste mucho, mucho a la producción y Scott colgó dos balones ahí, decíle, dale, media pila. Se los encargué yo, Te amo. Julia, more balones in the United States. Yo quiero decirte, Agustina, estabas bellísima. Hermosa. Sos preciosa. Sos muy chiquita, ¿cuántos años tenés? 28. Ay, qué joven. Sos preciosa. Sos preciosa es hermosísima. Sos preciosa es hermosa. Hermosa. Y escúchame, ¿verdad cuándo se van a ver? Porque ahora ya podés viajar. Y estamos en un mundo ideal, sí, pero a nosotros se ve que a todos nos cuesta el doble y en realidad sí, él legalmente puede ingresar, pero tiene que aplicar una visa de reunificación familiar y la Embajada de la Embajada de Argentina en Estados Unidos cobra la visa de reunificación familiar 850 dólares. ¡Qué amor! Un pasaje. Un miércoles. O sea, o paga el pasaje o paga la visa. Es una cosa de locos. ¿Y irte vos para allá no querés? o también es igual. Es mucho dinero. Estados Unidos tiene suspendidas las visas por el momento turístico, solamente visas de emergencia está dando y bueno, yo en realidad nosotros barajamos todas las opciones. Yo me iba a ir para allá al menos para pasar la pandemia o casarnos allá y poder traérmelo y a mí me pasaron recién el turno para febrero del año que viene. ¡Jodeme! No, claro, no tiene visa. Pero ahora supuestamente en el verano él va a tener que poder entrar acá. ¿Y el hecho de que estés casada no facilita las cosas para que vos ingreses a Estados Unidos? No, porque no es una emergencia. Ah, claro. O sea, sí, no es lo complicado tener la visa, sino que sea una emergencia. como no están atendiendo por el tema de la pandemia, solamente atienden a casos de emergencia o que, por ejemplo, sea alguien que ya tenía planeado un viaje de estudio y empieza el semestre o ese tipo de cosas. Pero si no, no, nosotros ya probamos todo. Yo hace 10 meses que vengo mandando mails y llamando y molestando a todo el mundo para explicar porque en realidad el cierre de fronteras era para turistas, pero él no era turista, él venía a residir. Nosotros siempre explicamos de que él venía a vivir acá y nunca nadie nos prestó atención. Y ahora están casados. Nadie. ¿Cómo es la comunicación mientras tanto? Hablan todos los días, se ponen por videollamada y comen juntos a la noche. ¿Cómo lo están manejando? Sí, miramos series, miramos la tele, miraste juntos. Lo que es estar enamorados. Eso nosotros no lo hacemos en casa. Claro, ni que lo tengas al lado. Eso es amor. No tengo claro en qué estado está él, en qué estado de los Estados Unidos. En estado de desesperación. En estado de desesperación. Él está en Nueva York. En Nueva York. Su familia es de Nueva York. ¿Cuántas horas son de diferencia? ¿Cuatro horas más o menos? Una hora. No, una hora. Nada, nada. Una hora menos está él. Lo que va a ser ese encuentro. Pero al principio él estaba en Denver, Colorado, y ahí sí teníamos tres horas y tres horas dependiendo la estación. Tres o cuatro horas según sea horario invierno-verano. O sea que para que él pueda venir acá esos 850 dólares para empezar a hablar como para validar todo allá. Más después todo lo que viene, ¿no? El precio de validación, o sea, él tiene que validar toda la documentación que le piden. Sí. Eso es aparte. Pero el costo de la visa del trámite que cobra Argentina, como Estados Unidos también cobra un monto que es significativamente menor, Estados Unidos cobra 150 dólares aproximadamente la visa. Argentina la está cobrando la reunificación familiar, o sea, que es solamente para gente que tiene algún familiar directo en Argentina. En otro momento él podría venir directamente a Argentina, no le exige una visa de reunificación familiar y tramitar acá la reunificación familiar. Lo que pasa es que en este momento la frontera está cerrada, se está evaluando la situación de Chile, Uruguay, Brasil, pero no todavía con Estados Unidos. Seguramente haya noticias en el corto plazo. Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, esperamos que sí. ¿A ustedes qué les dicen? Esperamos que sí. ¿Que para cuándo? No, no mucho. ¿No? No saben, no, no, no saben o manejan esa información, no. Bandía, nosotros entendimos y entendemos siempre de que es una cuestión sanitaria y que, bueno, que tuvo sentido y todo, pero bueno, la desesperación de estar juntos también nos puede más. Claro. y escúchame, ¿y en el casamiento quién estaba con vos? Él estaba solito, mi amor, con la bibliotequita atrás y los dos globos que le mandaste, pero vos, ¿con quién estabas? Yo estaba con mi mamá, estaba con mi mamá y a mí acá en Rosario pasó algo muy chistoso, pero nosotros íbamos a hacer un trámite, básicamente, íbamos a hacer algo que íbamos a hacer muy rápido y yo publiqué una serie de historias en Instagram contando la situación porque yo soy parte de un grupo que se llama El Amor No es Turismo Argentina que son muchas familias que están en la misma situación, parejas binacionales, gente con hijos que no pueden ingresar. No, hijos que han quedado de un lado y del otro, es tremendo, hay casos muy tremendos. Sí, mujeres embarazadas, hay una chica embarazada que la pareja estaba en Uruguay y no puede entrar, muchísimos casos y bueno, yo publiqué eso para contar por si a alguien le servía o estaba en la misma, explicarle cómo fue nuestro procedimiento para poder hacerlo y me escribió un grupo de organizadores de eventos adversarios que son los chicos de The Brief y me dijeron no, que esto es con todo lo que vos la peleaste y todo, te mereces un día soñado y así fue. Qué lindo. Me dieron un vestido de novia, me mezclaron. Hermoso el casamiento, me lo voy a incorporar yo. Me encanta. Agus, un placer conocerte, que venga mucha felicidad y que pronto se puedan encontrar con Scott, que es un caso de emergencia el amor, es así. Y jueguen a la luna de miel. Es que la salud emocional también es importante. Tal cual, es muy importante, es muy importante. La salud emocional también es importante. Ya lo creo. Agus, repetime por favor del grupo que perteneces que me parece importante. Es en Instagram Libertad de Viaje ARG. Perfecto. Y es, el amor no es turismo argentina. Perfecto. Son muchas parejas y si alguien está en nuestra misma situación se puede sumar. Que se una, claro. Claro, porque como hay tantas parejas de tantos lados, por ahí hay muchos que ya somos argentinos, siempre le damos la vuelta. Claro, tal cual. Tal cual. Ayudar y acompañar también. Totalmente. Agus, un placer. Un beso a tu marido. No, por favor. Muchísimas gracias por su tiempo. Chao, gracias a vos. Un beso. Mi amor. Tato, Tato, ¿cuáles son las novedades de las noticias a esta hora? Noticias a esta hora para vos que estás pensando en irte a la costa, que querés vacaciones. Estuviste un año tremendo, bueno, confirmado. Para la costa, para la provincia de Buenos Aires va a ser necesaria la aplicación Cuidar Verano. Cada provincia, cada distrito va a poder decidir la obligatoriedad o no de la aplicación, pero ya ha confirmado que la provincia de Buenos Aires lo va a exigir y qué datos vas a tener que cargar en la aplicación Cuidar son estos, tus datos personales, los datos de con quién viajas, el lugar al que te dirigís y al alojamiento y la duración de la estadía. Así que se viene la aplicación Cuidar Verano, muy similar a la aplicación Cuidar, pero para cargar los datos de la temporada de verano, lo que vas a hacer, qué información nos va a brindar la aplicación Cuidar, esto, cómo están los centros sanitarios, a dónde te tenés que dirigir si tenés algún problema, los teléfonos de emergencia, las disposiciones del gobierno del lugar al que vos te estás dirigiendo y todos los protocolos establecidos. Así que se empiezan a ultimar los detalles de lo que va a ser la temporada 2020-2021 con mucha ansiedad por la gente. ¿Qué pasa con el ATP, Maju? El programa que el mes de marzo arrancó acompañando esta pandemia y la cuarentena para aquellos que estaban complicados para pagar los sueldos, bueno, se extiende hasta el 31 de diciembre, se extiende hasta fin de año. Atención, para aquellos comercios que hayan tenido una reducción en la facturación interanual comparando con el mes del año pasado, se empieza a reactivar la economía y sumado a los aumentos a la inflación hay que tener una facturación menor a la del año pasado para que funcione como subsidio. Exacto, en el mismo mes vos tenés que comparar septiembre con septiembre y en ese caso funciona como subsidio. Yo pensé que era tipo interanual o anual, digamos, haber facturado al año pues todos perdieron plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos facturaste lo mismo o hasta un 40% más funciona como un crédito a tasas bajas pero ojo porque si contratás empleados puede pasar a la categoría de subsidio puede en lugar de ser un crédito pasar a ser un subsidio si contrataste empleados. Y la noticia del día Maradona aislado Marcu Maradona está aislado por un caso cercano de contacto estrecho de posible COVID así que una de las personas que lo asiste uno de sus custodios con quien él estuvo el fin de semana está con síntomas así que atención porque Maradona aislado cuando está empezando el torneo está por cumplir 60 años este fin de semana Maradona este fin de semana así que hay que ver si se hisopa cuál es el resultado y cómo viene Maradona ya se tuvo que hisopar en una oportunidad durante la cuarentena así que por supuesto lo mejor para Maradona dicen que para el cumpleaños se invitó a todos los hijos vamos a ver si es que los festeja quienes van ojalá ojalá que así sea bueno ojalá que nada que no sea nada que no sea nada que no sea nada una sospecha y que esté bien de salud obviamente bueno te digo arroba todas las tardes así como la historia de Román así como todas las historias que pasan acá en este programa hermoso nos podés contar la tuya de donde seas lo que nos quieras contar de tu lugar de tu pueblo de tu ciudad de tu familia de alguien que conozcas acá en todas las tardes vamos a tener ese espacio para que lo podamos disfrutar todos juntos así como por ejemplo disfrutamos la nota de Román hoy así que arroba todas las tardes arroba soy majud que también es mi Instagram que por ahí a algunos le da vergüenza entonces me escriben a mí acá los recibimos bueno muchachos hasta Mariana Román nos vamos cantando como Román ay que lindo le vas a poner pasajes si ahora lo agarramos al tucu y lo dejamos en pata hasta mañana cuídense cuídense mucho si Dios quiere nos vemos mañana los dejamos con nuestros queridos compañeros del Noti chau hasta mañana